Es verdad que Chávez publicó toda su obra en los periódicos primero y en ese sentido fue un periodista estricto, pero es verdad que coincidió su trabajo siempre con una voluntad de estilo y con una ambición literaria, desde las piezas más puramente ocasionales a las más elaboradas, que lo distingue claramente de la mayoría, de sus compañeros de oficio. Precisamente por lo que se tiende a elogiar en él, su honestidad intelectual, su no casarse con unos ni con otros, su denuncia del fanatismo, de la intolerancia, de los totalitarismos, es una cualidad verdaderamente admirable de su figura y de su obra, pero quizás eso ha hecho que no se haya insistido lo suficiente en los valores de su escritura, en su modernidad a la que me refería antes, en su frescura, para mí muy especialmente en sentido del humor, que es algo que recalco siempre, la ironía que hay siempre en los textos de Chávez, incluso cuando trata de cuestiones graves.